Hablemos de otro hecho que conmocionó. Un hombre mató a su hija y a sus nietos. Dejó una carta porque después se suicidó. Él argumentaba que quería liberarlos. El sábado por la tarde se siente un olor muy fuerte, muy fuerte, olor raro. No era olor a basura, era un olor diferente. Así es que mi papá llama a la policía para dar aviso de esto. La policía se acerca, pero no puede ingresar a la vivienda porque no tenía permiso de un fiscal. Así es que llama al fiscal, el fiscal permite el ingreso. Viene la policía científica, vienen los bomberos que son los que rompen porque estaba todo muy trabado. Las persianas cerradas, todo muy trabado. Entonces después de varios golpes de los bomberos se logra ingresar a la vivienda. Una vez que se ingresa a la vivienda, bueno, se encuentra la imagen más fuerte, el horror, que sin ni siquiera ingresar a la vivienda se ve el hombre ahorcado, sentado y ahorcado. Y después la policía fue ingresando y se fue encontrando con el cuerpo de la mujer arriba de la mesa, acuchillados, todos acuchillados. Y las edades de los niños eran de 8 años y 11 meses y la edad de la mujer era de 33 años. ¿Y el hombre? 66. ¿Qué hacía? ¿Se sabe algo? Él parece que era bibliotecario. ¿Qué pasó? ¿Qué hacía? No se sabe nada porque recién se estaban mudando. Entonces no eran conocidos, no se hicieron conocer tampoco. ¿Qué? No se sabe nada porque no eran conocidos, no eran conocidos, no eran conocidos, no eran conocidos.